La veo a veces llorar, otras veces reír Y a veces solo quiere al mundo destruir Se acaba de enterar, acaba de descubrir Que su vida es suya y que puede decir Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio de deportivos Este espacio que nos pueden encontrar por medio de plataformas de audio como podcast Amazon Music, Evox, Spotify, además de Facebook y Youtube Mi nombre es Francisco Yaguno y en el castelo del rock independiente El rock en vivo realizado en Jardín Caníbal, Pachuca Hidalgo Hoy platicamos con Nunca Jamás, Nunca Jamás Que se presentará en el Jardín Caníbal en Pachuca Hidalgo el próximo 9 de agosto Esta banda originaria de Ciudad Obregón, Sonora Muy célebre por su rock duro y que combina, fusiona la música del noreste de México Y bueno, sus integrantes ya los conocemos Son Pedro Verdes, que toca el bajo, Omar Sainz en la voz Y en la guitarra, pues está César Bernal Ahorita están presentando lo que es el Agrodinos Tour International Y para esto vamos a platicar con uno de los integrantes El bajo, por cierto, que tenemos aquí Tenemos a Pedro Verdes Pedro, gracias por aceptar esta videollamada, bienvenido Saludos, saludos a toda la gente, muchas gracias por tener acá en este programa Nos vemos por allá, plebes, como dice el compadre Pues ahí nos vemos en el Jardín Caníbal, allá el viernes Muy contento de estar de vuelta allá en Pachuca con toda la gente de Pachuca, cómo no Allá nos vemos, plebes, va a estar bueno Va a estar bueno, va a haber bandas invitadas ahí Creo que ya nos habían acompañado anteriormente los Rosita Venus ahí Pero hoy nos vamos a andar guachando No sabíamos que Rosita Venus tocaba, iba a abrir Pero qué bueno que lo estás anunciando Es una banda de Pachuca de mucha tradición Y yo creo que les va a gustar Sí, creo que ya habíamos chambeado con ellos O creo que habíamos platicado algo No me acuerdo, la verdad, en este momento no lo traigo Ahí en el radar, no me acuerdo si ya habíamos chambeado juntos O andábamos platicando para chambear juntos Y pues sí, ahorita ya está confirmado Ahorita en el flyer, ahí nos vemos a partir de las, creo que a las 8 de la noche abren las puertas Claro Pero un evento para todas las edades Digo perdón, para mayores de edad Mayores de edad, es que Rosita Venus es para mayores de edad Ahí lo vas a ver A lo mejor ustedes sí son clasificación A, pero ellos no No, pues cuando nos dicen La neta cuando nos dicen ¿Saben qué va a haber chamacos? Ahí bájenle dos rayitas Ahí PG-13 nos dicen PG-13 porque está acá ni hijo Pero sí, 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 ahí vamos a andar Echando un cotorreo con toda la raza Como te digo, bien contentos Con este nuevo show de los agrobodines Pues ahí vamos a andar Haciéndole y presentándoles el nuevo show Para todos ustedes ahí Este nuevo show de los agrobodines Que no lo habíamos presentado en Pachuca Hacía falta presentarlo en Pachuca Ahora sí, ya les va a tocar Ya les había tocado, creo que la iglesia del Roca Agropecuario Y les había tocado también el show de los agrópatas anónimos Pero los agrobodines no Así es que ahí estamos Para llevarles este nuevo show Cada año pues tratamos de armar un nuevo show Con nuevas rolas Están los últimos sencillos que hemos estado sacando También se están incorporando a los shows Entonces ahí para que estén Para que estén ready Y se vayan aprendiendo las rolas Las últimas que hemos sacado Claro, y hablando de estas rolas Que aumentas pues el último disco Piloncillo y Bacanora Que es pretexto de esta agrobodines tour internacional Que tienen un montón de fechas Pero que bueno Este disco muy interesante Porque tienen colaboraciones Y eso es un gancho más Además que le llegan a más gente Jonás de Plastrina Mosh Josh Bones Y también DLD ¿Cómo les ha ido con este disco? Y sobre todo con las colaboraciones Sin mencionar Que hace poco, hace cuatro meses Estuvieron con Ser Jarao Con White Sican Y bueno Sí, es correcto Es correcto Pues fíjate que nos ha ido muy bien Acaba de Acaba de llegar Creo que al millón de reproducciones O algo así O los dos millones de reproducciones La canción con DLD La de No Puedes Parar de Soñar La canción de la Josh Bones Con la Josh Bones Pues se hizo Se hizo Funcionó bien más chimpia Tronó bien más Nosotros pues tenemos acceso Ahí como a las gráficas Y a cómo va creciendo la canción Ahí en las redes Y en las plataformas Y pues la canción esa Con la Josh a la madre Funcionó bien macizo La canción con el Charles Sands También funcionó bien machín O sea, ha ido un crecimiento Bien macizo Y la aceptación de la gente También ha estado bien curado Y ahora con este Con esta colaboración Con el maestro Sergio Pues también La raza Con el maestro Armando Palomas También hicimos otra rol Ahí para su Para su disco de despedida El Home Run Club Y pues la raza Se nos hace bien curado Pues como vamos desde Como dices tú Desde la Josh Bones O desde el Charles Sands Hasta Hasta las instituciones Más grandes Y la gente ya consolidada En la industria Pues en este momento O sea, que ya tienen Bastantes hazaños O como en este caso Sergio Arauque abrió Pues abrió brecha Para que todos Estuviéramos haciendo esto Y hubiera tocadas ¿No? Y estuviéramos tocando Ahí en Pachuca Todos nosotros Muy agradecidos con el señor Que se jaló Se jaló Aceptó la invitación Se jaló Obregón Y pues tuvimos la fortuna De poder filmar el video En Ciudad Obregón Sonora Y pues muy contentos De estar De convivir con él De platicar con él Y tener más tiempo Porque normalmente Nos veíamos así como A las carreras Recién terminando un show Y que nos teníamos Que ir para otro lado O que en el camerino Porque a punto de salir Y que se yo Entonces siempre andamos Con eso Pero ahora estuvimos Muy tranquilos con él En Ciudad Obregón Platicando y conviviendo Con él Y pues en la filmación El señor pues Firmes ahí en la filmación Porque si le tocó La experiencia en 4D Con el calorón Y el solazo ahí encima Entonces Pero si aguanto Va a dar el señor La neta Muy, muy Muy agradecido Y muy honrado De que De que se haya acercado Y Pues tener una canción Con él Imagínate Malayón Nunca hubiera pensado Yo la verdad El Pedro de adolescente Yo creo que nunca Se hubiera imaginado Hacer una colaboración Con Con este Semejante señorón Claro Y con todo lo que hemos Hacido colaboraciones La verdad Lo que me lo hubiera imaginado Pero Pues qué chilo Que se está dando No, si lo soñaba No, si decía Ah, qué malayón Qué chilo Ojalá algún día Y qué chilo Que se esté haciendo Ya, no Que se está haciendo realidad Todo este contorreo Muy honrado Sí, hablando de los analytics Que hablabas de YouTube Pues recientemente 6 millones De vistas Tiene el video De demasiado mexicano No Y que mucha gente Los conoció por ahí Por, bueno La letra De la letra El video Este también Está muy padre El chavo El boxeador Este Cuando No sé Que Estuvieron en el estadio De Allá en Sonora De un equipo de béisbol Y también O pum También Nunca jamás Este Se fue para arriba Fíjate que Te voy a platicar Que yo los conocí En el 2017 Sin haberlos Escuchado antes En Punta Chueca Sonora En el festival De Jepa y Cocos Y ahí los conocí Ya habíamos platicado Con otras bandas Sonorenses Como Cafra Como Skull Caltrón Como En los mismos Este Amakashim No Pero se me hicieron Muy interesantes Desde ese entonces Y parece que fue Una cuesta arriba Cuesta arriba Cuesta arriba Y hablo de dos momentos Muy importantes Tanto como La presentación En el estadio Como este video Demasiado mexicano Hermano Sí Fíjate que La canción Está demasiado mexicana Ya veníamos De una canción Que se Es que es muy raro No sé ni por dónde empezar Pero Haz de cuenta Que sacamos una canción Que fue el tercer sencillo De un disco Que se llama Fierro por la 300 Y la canción se llama Venimos del desierto Y pues dice eso Que venimos de Sonora Y que no sé qué Y la raza Pues nosotros Abríamos los shows Con esa canción Fíjate Cuando andábamos Con esa promo Y todo ese contorreo Pues la abríamos Con esa role Y tan tan Ahorita estamos cerrando Con esa canción Pero La canción Pues empezó a funcionar La trabajamos A nuestras condiciones A nuestros medios A nuestras posibilidades Y pues obviamente Una banda independiente Con 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 los recursos De Ahora sí que ¿Cómo se dice? Autogestionable Pues Como que es más tardado El proceso De De promoción De crecimiento De 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 difusión Entonces Es más lento Vaya Que cuando se tiene Todo el músculo corporativo Entonces como que Duró un año La canción Ahí trabajando Si poco a poco Iban saliendo Chispazos de cosillas Por ahí Pero curiosamente Hay un vato De la pirotecnia Y los efectos especiales Y todas esas cosas Para los shows Que hace Yo creo que la mitad De los shows inaugurales De De la liga mexicana Del pacífico De béisbol Y el vato Resultó que es de Obregón Pero que vive en Guadalajara Y su empresa está en Guadalajara Y nos dijo Oye ¿Saben qué? Me gusta Me gusta el grupo Puedo usar esta canción Para Para la inauguración Sí, claro Igual Es ponerle cuentes Y pirotecnias Y cuanta cosa Entonces Pues se hace La inauguración Con el show De pirotecnia Del señor Chuy Se hace El show De pirotecnia Con esta canción Y ya Que padre Y todo bien Aplausos Y ya la gente Ah La canción De la inauguración Y empezaron Como ubicar Siempre hemos trabajado Con el club Yaquis de Obregón Siempre hemos trabajado Con ellos Desde los inicios Del grupo Siempre Cada temporada Hay algo Hay una activación Que hacer Siempre hay algo Y siempre tenemos Muy buena relación Con ellos Y curiosamente Ya la gente Nos identifica O sea Ah Los nunca jamás No, pues no sé Quienes son Los de los Bays O los de los Yaquis Ah, claro Ya los ubico Entonces hay como Una relación de marca Ahí muy interesante Y obviamente Pues un tema cultural Del béisbol Por la zona Donde vivimos Es lo que es Toda esta cosa Del béisbol Entonces Pues se hace la inauguración Y como al año Como un año después A la siguiente inauguración Una morra en Hermosillo Publica en su Facebook Ah, qué padre El orgullo Ser sonorense Y no sé qué tanto Y pues pone la canción Y el video ese Con la pirotecnia Y palo Como que hubo una falla Ahí en el algoritmo No sé qué pasó Que tronó Tronó toda la red social Y se viralizó Y se hizo Pues hizo todo un alboroto Por acá Y la canción Le fue muy bien Y de ahí viene mucho Lo que fue demasiado mexicano Que fue algo Fue un fenómeno similar Pero ya no tanto A nivel local A nivel Regional Por así decirlo Sino que ya la gente Empezó a adoptarla Bien machín La canción Y te digo Ya después Tocamos en la inaugura En otra Temporada Otra inauguración Y ya tocamos Demasiado Mexicano Con un tema inédito Porque estábamos justo En la pandemia Y hablábamos de ese Como que La temática De la primera canción Que se llama Brindaremos de nuevo Pues la pegamos Con Demasiado Mexicano Y se hace otra inauguración Con el mismo Chuy Que nos pone Todos los poderes De la lumbre Y los lásers Y cuantas cosas Es un panchote ahí Y quedó muy bonito Quedó muy bonito En la inauguración A la gente Le gustó mucho Y la verdad Es que la gente Ha recibido muy bien Esta Esta canción Fíjate Machín Le está yendo bien macizo Muchísimas gracias A toda la gente Y gente que ni siquiera Es mexicana Nos dicen Yo soy nicaragüense Pero me gustaría Ser mexicano Porque está bien buena La canción Hay reacciones De gente Como de Youtubers Argentinos Españoles Por ahí tenemos Un playlist En nuestro canal De Youtube Donde vienen Las reacciones Sí, sí, sí Hay como razas Reaccionando a las rolas Y pues está curada La reacción De la people Por ahí Claro Bueno Te agradezco mucho Tu tiempo Pedro Y que sea todo Un éxito Este Agrodines Tour 2024 Y sobre todo Esperándolos En Pachuca Hidalgo Donde Pues bueno Ya se les esperaba No es la primera vez Que vienen Cierto Estaba Habían actuado En la Universidad Autónoma Del estado Hidalgo Antes Pero en este caso Los espera El jardín Caníbal Y bueno Enhorabuena Me da mucho gusto Saludar con usted A saludarlos Felicitarlos Por su éxito Y sobre todo Por atreverse Te comento Siempre Las bandas norteñas La apuntan Para arriba Para el norte Y ustedes Hablando Cantando en español Haciendo Estas combinaciones Pues la apuntaron Para el sur Y miran Lo que ha resultado Si Muchísimas gracias La verdad que si Pues tenemos ahí La frontera Y luego Luego Pero Pero pues Pues somos mexicanos Y es precisamente De lo que Lo que ofrecemos Lo que le ofrecemos A la gente Levantar esa bandera De decir Somos orgullosos De lo que tenemos De lo que somos Con lo que crecimos Lo que estamos De lo que estamos Formados De nuestras raíces De nuestra cultura Tan Tan variada Tan en cultura Gastronómica En cultura musical En cultura De todo tipo Tenemos cantidad De etnias Cantidades Muy rico México Nuestro país Es muy rico Me pone a pie chinita Es muy rico En un montón De cosas Entonces yo creo Que está chilo Que la gente Se enorgullezca De lo que tiene Y que lo ofrezca Al mundo Como algo muy chingón Y decir Esto es lo que tenemos Miren que bonito está Vengan para acá Miren que padre O sea Obviamente Como todo país Tiene sus altos y bajos Y sus pros y contras En muchos sentidos Muchas cosas Pero tenemos Más cosas buenas Que malas La neta Y pues yo creo Que es de enorgullecerse Y de ofrecerse al mundo Todo lo que uno tiene Allá andan gritando Allá afuera del país Nomás se van a los mundiales O a las olimpiadas Allá andan Ay Cantan Y no llores Y con dinero Y sin dinero Y sin dinero Y para que se esperan A irse a otro país O cada cuatro años Hay un evento Para cantar la canción Véndanselo al mundo Lo que tienen Desde un principio Desde acá también Muy bien pues Muy bien Pedro Y bueno Recordarle a las personas Que Jardín Caníbal Este viernes 9 de agosto Nunca jamás Y bueno Ya me apuntaste Que la banda Abridora Va a ser Rosita Venus Muchas gracias Te agradezco hermano Y que tengas bonito día Para atender A los demás medios Gracias Muchas gracias Y nos vemos ¡Dánde lo plato! Gracias